Una dulce sensación cautivó su joven, frágil corazón de mujer y se dejó abrazar entre besos y silencio conoció el amor en su piel Y era tan hermoso caminar hacia ningún lugar confundiendo sueño y realidad y todo era verdad no había nada por lo que rezar si acaso una oración suplicando la continuidad de aquella sensación Es tan triste recordar que cada historia tiene su final como sol de amanecer hay que nacer partiendo del ayer Es muy triste recordar que cada historia tiene su final Poco a poco se quebró la dulzura de ese amor algún día perdió su poder y el final llegó entre lágrimas el tiempo todo acabó por romper Y se hizo tan penoso caminar hacia ningún lugar distinguiendo sueño distinguiendo sueño y realidad ¿Y cuál es la verdad? Aunque daba tanto que pedir en cada oración suplicando volver a sentir la dulce sensación Es tan triste recordar que cada historia tiene su final como sol de amanecer hay que nacer partiendo del ayer Es muy triste recordar que cada historia tiene su final como sol de amanecer hay que nacer partiendo del ayer Lejos en el horizonte donde nada se perdió dibujamos las palabras de amor con la voz de amor de amor Gracias por ver el video